Yo soy uno de los pilos de Colombia. Desde niño fui mago y gané concursos en Colombia y afuera. Hoy llevo la magia a los colegios para enseñar que con disciplina se puede salir adelante. Así como yo, que gracias a ser pilo paga, estudio negocios internacionales y espero impresionar al mundo entero. Porque ser pilo, sí paga. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.